Mi nombre es Grisela Alejandra Pérez Rivas. Desde pequeña recuerdo que mis papás siempre me inculcaron el creer en Dios, pero no iba a la iglesia. Pasé el tiempo y mi amigo Jesús Silva me invita a un grupo bíblico. Me invitó a acercarme a Dios, o sea, fue la primera persona que me regaló una Biblia, pero entonces yo a veces iba y a veces no, y yo seguía haciendo mi vida normal. Yo toda mi vida la he enfocado en la política. Llevo, no sé, unas ocho o nueve campañas políticas, entonces mi vida era completamente diferente a la que está ahorita. Fui candidata a regidora, entonces me acuerdo que en esa elección la campaña se pierde y todo mi mundo se me vino abajo. Me quedé sin trabajo y luego pasa el tiempo y me ofrecen otro trabajo que antes yo lo veía como el trabajo de mis sueños. Pues me invitaron a trabajar en la Embajada de México en Uruguay, me voy a Montevideo, dejo aquí todo, me voy para allá a Montevideo, y en Montevideo ya estando, según yo cumpliendo mi sueño, me doy cuenta que no. Yo estaba vacía, estaba completamente sola, me sentía súper triste. Mi vida era puro trabajo, trabajo. Conozco a Samantha, una amiga de Uruguay, entonces ella me invita a su iglesia, me invita a hacer unas reuniones para leer la Biblia. Y yo decidí asistir, dije, bueno, sí, después se tornaron a hacer en mi departamento. Me invitaron a bautizarme, pero yo la verdad no, o sea, yo tenía cosas en mi cabeza y no, no era el momento adecuado de bautizarme. Regresó a Monterrey y paso por una experiencia triste, de la cual sigo recuperándome. Y entonces mi amigo, otra vez, Jesús Silva, me dice, oye, ¿por qué no vas a una iglesia que está cerca de tu casa? Entonces acepté y desde enero estoy viniendo a Vidaín. Y la verdad siento una conexión con Dios inexplicable. O sea, sus... Me gusta venir a Vidaín. Sus canciones son hermosas, tengo conectividad con Dios. Y me ha ayudado mucho. Y pues algo surgió en mí o algo sentí aquí que he decidido bautizarme. Hoy a pesar de la situación por la que estoy pasando, Dios está más presente que nunca y por eso he decidido bautizarme. Dios me ama de una manera incondicional y ya no soy la misma. Cambió mi manera de vivir. Es por eso que hoy decido bautizarme y expresar abiertamente que Jesucristo es mi Señor y mi Salvador. Grisel, ahorita platicamos atrás, backstage. A veces nosotros vivimos situaciones, atravesamos cosas donde nos cuestionamos, nos preguntamos si vamos a poder salir adelante, si nuestra vida va a ser igual. Y yo quiero que sepas que hay una promesa de parte de Dios para ti. Que dice, no tengas miedo porque yo estoy contigo. No te desalientes porque yo soy tu Dios. Te voy a dar fuerzas. Siempre te voy a sostener con mi mano derecha victoriosa. Esa es la promesa de Dios para cada uno de nosotros y para ti hoy particularmente. Que quizá tengas muchas preguntas en tu mente. Estás atravesando situaciones muy complejas, muy difíciles. Pero Dios está contigo. Yo te decía, Dios siempre saca bueno de lo malo. Y eso es lo que Dios va a hacer con tu vida. Ya lo está haciendo. Y hoy simplemente estamos celebrando ese paso que tú estás dando de hacer pública tu fe, tu confianza en Jesús como tu Señor y tu Salvador. Aférrate a Él siempre. Porque Él nunca te va a dejar. Jamás. Jamás te va a dejar. Siempre va a estar contigo y te va a sacar adelante. No importa lo que venga, no importa lo que enfrentes. Él siempre va a estar contigo. Así que yo me siento honrado de poder hoy bautizarte. Y es por esa profesión pública de fe en Jesús como tu Señor y Salvador que yo te bautizo en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén.